Llanca Peña Votas de lluvia no es el rocío Llarimas que vienen del corazón Votas de lluvia no es el rocío Llarimas que brotan por un amor Puedes haberme dicho que no, que no Sentías nada, nada, nada por mí Que el resto nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fui solo para ti Y fácilmente en tu red descaí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Quisiera saber por qué se escapó De mi trasero toda la felicidad A toda máquina corriendo voló Todo de cómo ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme sola así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Y por su culpa yo sintiera dolor Y tan solo, tan solo fue una aventura para ti ¿Por qué? ¿Por qué? Promotora Mauxa Y vamos por más Cuánto es la lluvia no es el rocío Llarimas que vienen del corazón Cuánto es la lluvia no es el rocío Llarimas que brotan por un amor Zapatillas hay roc Siempre va conmigo Pudiste haberme dicho que no, que no Sentías nada, nada, nada por mí Que el resto nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fui solo para ti Y fácilmente en tu red descaí Un trago amargo que de ti decidí Ahora no sé, no sé, no sé qué será de mí Quisiera saber por qué se escapó De mientras sos toda la felicidad A toda máquina corriendo dolor No dejó huella, se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme sola así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Y por su culpa yo sintiera dolor Lidia Peña Román Con cariño No le importó que yo sintiera temor De verme sola así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Y por su culpa yo sintiera dolor Y por su culpa yo sintiera temor Y por su culpa yo sintiera temor